Entre flores, pandanguillo y alegría nació mi España la tierra del amor solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan haber dos y todo el mundo sabe que es verdad y lloran cuando tienen que marchar por eso se oye este refrán, que viva España y siempre la recordarán, que viva España la gente canta con ardor, que viva España la vida tiene otro sabor y España es la mejor en las tardes soleada de corrida la gente aclama al diestro con fervor y el saluda paseando a su cuadrillo con esa gracia de hidalgo español la plaza con su sol de vibraría y empieza nuestra fiesta nacional por eso se oye este refrán, que viva España y siempre la recordarán, que viva España la gente canta con ardor, que viva España